¿Qué es la seguridad de la ciudad de Guadalajara? ¿Qué es la seguridad de la ciudad de Guadalajara? ¿Qué es la seguridad de la ciudad de Guadalajara? ¿Qué es la seguridad de la ciudad de Guadalajara? ¿Qué es la seguridad de la ciudad de Guadalajara? ¿Qué es la seguridad de la ciudad? ¿Qué es la seguridad de la ciudad de Guadalajara?